hola buenas en este vídeo os voy a hacer un pequeño una pequeña guía de los errores más comunes que suelen pasar en counter side vale la pasaba le pasó a muchísima gente cuando jugamos en la versión sea estos errores de inicio así que para que no los cometáis cuando empieces a jugar pues sólo de eso va a tratar el vídeo a ver el primero de todos y que realmente lo comenté un poco por encima otro día en el vídeo de nuevos jugadores pero es el más importante si venimos aquí a la hora de subir un personaje de level aquí no perdón en management quiero por ejemplo subir esta por ejemplo que más allá hace poco no sumos si quieres subirla de limit break nunca a la hora de subir el limit break de estrellas nunca gastéis los dupes porque veis un dupe lo único que te hace es te quita el coste de cubos vale nunca lo hagáis siempre los tenéis que subir de forma normal que no sé si me va a llegar creo que llega para subir la hora hasta el 100 voy a probar de todas formas faltan unos pocos pero puedo cogerlos ya he sacado unos pocos cubos más lo que decía la subimos a 6 estrellas que lo único que nos ahorraban los dupes era cubos vale que hay mil formas de sacarlos y cuando llegamos a nivel 100 lo importante aquí es aquí gastas fusion core estos se pueden conseguir x a la semana y hacen la función de un dupe pero si tienes dupe del personaje pues oye gástalos vale sin miedo alguno esta tengo lo que porque la tengo que coger de otro lado pero gastas uno de estos y te descuesta 5 te descuesta 5 por cada uno que usas vale nunca seis los dupes antes de level 100 el personaje estaréis gastando un montón de recursos que no tenéis que gastar que puedes hacer con los enes con los seres y con los sr si os sobran muchos también pero los sr es nunca que se os ocurra vale es el primer punto segundo punto cuando empecéis a jugar os va a pasar que cada vez que tendréis x de energía y cada vez que subir de level y por misiones y por logins os dan os tiran un montón de energía a la cara vale tiene un montón de energía nunca hagáis esto vale nunca capeid la energía o sea mi cap está en 26.000 ahora mismo tengo 63.000 esto a más de uno de inicio le va a pasar ir al correo y dirá guau cuántas cosas tengo la para coger todo y acabará con 200.000 de energía y no no se le regenera la energía mientras sale del juego o sea la energía tiene que ir días de duración en el correo cogerla conforme la vayáis necesitando porque cuando subes de level en vez de rellenarte la barra de energía te la mandan al correo en este juego vale así que no la coja es de golpe para ese ser el segundo punto tercer punto si venimos al o sea no 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 malgastar los libros azules vale los libros azules si venimos a cualquier personaje queremos subirlo vamos a la misma que hemos estábamos subiendo ahora la reina a ver si la encuentro esta es si tenemos aquí el skill training estos libros se pueden gastar en muchísimas cosas vale se pueden gastar en en subir las habilidades al 5 que subir una habilidad al 5 a un personaje mirar lo que gasta de libros ya está muchísimos libros ya está mil la última si venimos al world map creo que también nos gasta libros también que bueno aprovechando que estamos aquí otro punto sería que el world map siempre tiene que estar trabajando si podéis vale yo aquí por lo tenía parado tienes que recoger vuestras misiones dejar más energía por ahí no lo tengáis parado nunca el world map pues son os dan aquí sumos tickets materiales buenos ahora os puede dar de todo esto simplemente pues ponemos aquí estos son importantes los al principio estos estas misiones son importantes de sacarlos porque esto es un un intento más al día de las pantallas estas quedan cubos o sea que eso sería importante de hacer ponemos esta misma y pondríamos este grupo mismo que hay dos tipos de misiones el open en el world map las de defensa que mandas un escuadrón o las de trabajo de oficina una defensa o exploración que mandas un grupo o la trabajo de oficina que simplemente pues lo pones ahí ya está bueno no te consume ningún grupo lo tienes que tenerlo siempre trabajando también son de las que te consumen un grupo y proyectos si tenéis un grupo trabajando aquí no podéis usarlo en misiones así que cuidado con al menos cuando jugué yo en la versión sean no podías igual han puesto un quality of life que sí que puedas pero el grupo que esté trabajando aquí no se puede usar en combate tenerlo siempre trabajando vale y eso que estas misiones pues mandarlas los gastan libros más libros también se gastan en si queremos hacer donde más los pueden malgastar es ahora hacer el stack operation si es que sigue estando ese modo tenemos aquí mismo una pantalla vale no puedo hacer una pantalla el stack operation vale cuando estáis en una pantalla os sale para en vez de hacer un auto repetir podéis hacerla una vez a mano como si fuese 10 veces pues lo gasta una barbaridad de libros no lo hagáis nunca hacer el auto repetir que no gasta libros vale nunca es el stack operation si lo de si lo podéis evitar el siguiente punto a la hora de al empezar los escuadrones centrarse en hacer grupos pequeñitos como estos rollo de un healer un tanque y un par de dps o sea no os pongáis a subir un grupo de 8 con un healer un tanque y 6 dps porque si no tenéis segundo tanque segundo healer os vais a quedar atascados vale y al principio no da para subir todo mejor hacer los grupos pequeños de cuatro unidades y conforme lo vais subiendo vais añadiendo más no no vayáis al in en un solo barco porque luego lo necesitaréis ya que estamos aquí también otro error es no coger a glabner a la hora de es el barco de selección vale cuando avanzamos un poco la historia en una de las misión no traerá un ticket de selección de barco que son uno de ellos el glabner este se cae coger vale con este barco y con la normandía que la tenemos de inicio nos hacemos toda la historia hasta el capítulo que hay de inicio así que sin ningún problema si coges el otro barco no me hago responsable de lo que pueda pasar vale con el y se hace muy fácil siguiente punto la venta de unidades que ya de paso ya que tenía el inventario lleno vamos a ir ahora a eso que es en management en la basura guarda auto select y todo lo que sería n no renta venderlo porque si vendemos un un ene si vamos a filtros ponemos a vender un ene donde está aquí quiero ver sólo ser resiones con muchísimos errores en escribir que ahora mismo cual sitio aquí si vendemos un n nos da 100 de oro no nos da nada no renta vale para explicarle dónde gastar los enes los seres al cambio sí que nos dan estos tickets que son muy útiles vale los eres directamente los podéis o sea los que no vayáis a usar podéis darle aquí al auto select incluimos logró materia nos pillan los cuantos y vendemos aquí pues un montón de de eres y sacamos estas cards que estas cards luego vamos a la tienda shop list en channel center y en business card tenemos aquí compras semanales incluidos fusión core o sea podemos comprar un dupe de un personaje a la semana con estos materiales así que muy importante los seres venderlos los que no vayas a usar podemos comprar también un contrato de estos que es para el típico anillo de boda que hay en otros juegos porque aquí sea lo mismo vale y podemos comprar cores o sea cubos de distintos tipos de los pequeños y los grandes hasta hasta 10 y esto es para esto para el realme incluso esto no estaba cuando juego yo pero esto es muy importante también varios cubos materiales de tier 6 libros si nos sobran lo podemos gastar aquí esto ya es un poco que lo necesitas por lo hace si no no esto no se nos instalará esto ahora habrá cosas aquí que no estarán de lanzamiento vale y luego los enes que he dicho donde se gastarían sería vamos otra vez a la que estamos usando para el vídeo a la rellena está y sería en él aquí no es en los implantes gastarlos en los implantes de los personajes si me acuerdo donde los han puesto ahora vale puede ser aquí bueno eso en los implantes que igual los han quitado de todo el juego en la versión sea vale los implantes es le suben los stacks los stats extra a los personajes simplemente los senes lo gastáis ahí que sean del mismo tiempo y ya está vale no tiene más y por último si queréis recargar energía nunca recargáis energía de aquí vale aquí pues nos pide por por eternium y demás no no se compraré de aquí la energía la gente que entrar en shop y buscar el pack de energía hay un pack de energía que podemos comprar tres veces al día que debería estar aquí este bueno cinco veces al día creo que de lanzamiento eran tres pero ahora son cinco a quien sea este es el que tenemos que comprar vale nunca vais directamente desde aquí arriba vale porque os hace comprar de otra forma compras aquí tenéis estos cinco al día descontados así no se aumenta el coste no son cinco descontados de 50 al día sin más y esto sería todo por él el vídeo de errores más comunes que se cometieron en la versión sea cuando yo empecé a jugar y que se seguirán cometiendo lo más seguro así que hasta aquí va a ser este vídeo si os ha gustado el vídeo ya sabéis dale like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de counter side la versión global y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter mi Discord y mi Facebook así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao